Hola, la Universidad Virtual CNCI te presenta este nuevo espacio educativo. Esperamos te sea de utilidad. Aquí encontrarás temas de actualidad y de interés común. Asimismo, te guiarán expertos y contarás con información puntual, relevante y sencilla. Acompáñanos a expandir tus horizontes. Siéntete libre de escucharnos. Esto es... ¡Conecta Más! Mi nombre es Verónica Sánchez y el día de hoy hablaremos sobre los estilos de liderazgo. Partiremos sobre el concepto de qué es un líder, seguido de la definición de los estilos de liderazgo y cuáles son esos estilos. Para que de ahí ustedes analicen y decidan qué tipo de líder les gustaría ser. O en su defecto, qué tipo de líder creen que necesitan tener para todos aquellos que ya están laburando. Creo que todos tenemos como propósito laboral escalar en las posiciones y llegar a convertirnos en el gerente de la empresa, en el CEO de la compañía, ser el líder de la industria, el jefe del departamento, en fin, ¿no? Para esto debemos saber que una de las cualidades que deben tener estos puestos es que sean un buen líder. ¿Pero qué es un líder? Ahí les va. El líder es la persona encargada y responsable de guiar un grupo de personas para el logro de los objetivos. Ese grupo de personas puede ser un equipo de trabajo, puede ser escolar, puede ser amigos, etc. El rol de líder no es exclusivo del área empresarial o del ámbito laboral. Tú puedes ser el líder en tu grupo de amigos, en tu familia, en el trabajo, en la escuela, etc. No sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, en la prepa, el compañero que lleva la batuta en algún proyecto. Él se encarga de asignar las actividades. Entonces, oye, tú vas a hacer esto, tú esto, de recolectarlas, de organizar el trabajo y preparar la presentación final. Bueno, ese trabajo se le asigna a un responsable que funge como líder del equipo. En el ambiente laboral, fíjense, de las características o de los conocimientos que debe de tener un líder, está el conocimiento administrativo, que consiste en conocer los procesos de la empresa y entenderlos para poder cumplir el objetivo. De nada nos va a servir tener un jefe a cargo si no tiene idea del proceso, de los tiempos, de los recursos que éste implica. Fíjense como una anécdota. Me tocó trabajar en una consultoría de sistemas. Dentro de una consultoría de sistemas hay un equipo de trabajo donde hay un líder, donde hay un analista, el que se encarga del diseño, de la programación, de hacer las pruebas, de implementar el sistema, etcétera, ¿no? Y teníamos al dueño de esa consultoría. Él puso su negocio, creó una consultoría y formó ese equipo de trabajo. Entonces, en las primeras juntas con el cliente iba el dueño. El dueño, ajeno al proceso, en una de las ocasiones, empieza con el cliente a tomar nota sobre, digamos, la lista de deseos de lo que quería el cliente para el sistema. Y ya al momento de acordar los tiempos, el cliente le dice, no, sí, por darles un ejemplo, en dos meses lo vas a tener. Entonces, él sale de con el cliente, llega con el líder del equipo, le maneja en qué va a ser el sistema, todo lo que debe de contener, los requerimientos. Y obviamente era un proyecto ambicioso el cual no se iba a poder lograr en dos meses. Entonces, ¿qué pasó ahí? A falta del conocimiento del dueño en su momento, pues obviamente comprometió a todo el equipo a sacar un proyecto en un tiempo que no era del todo posible. Entonces, ya se tuvo que hacer otra reunión ya con el líder del equipo en el cual se pudieron establecer tiempos un poquito más extensos para poder trabajar como debía ser dentro del proyecto y poder cumplir con el objetivo. Es por esa razón que es importante conocer el proceso, conocer en qué consiste la mecánica para poder desarrollar un producto, para poder prestar un servicio. Muchas veces al ser egresados, oye, ¿de qué te gustaría trabajar? No falta el que dice, es que yo quiero ser el jefe del departamento. Ah, perfecto. ¿Y conoces del proceso? No. ¿Conoces de los recursos? No. ¿Conoces del tiempo? No. Entonces, híjole, difícilmente vas a poder llegar a ser el jefe de un departamento. Y no es por ser mala persona, sino porque necesita la experiencia para poder llegar a ese puesto. Entonces, el conocimiento administrativo es una de las características que debe de tener un buen líder. Adicional a esto está el conocimiento tecnológico, que es básicamente conocer la maquinaria que está dentro de la empresa y la tecnología que se usa en la misma. Y el tercero de ellos es el humanístico, que pueda crear un buen ambiente de trabajo, que pueda coordinar, que pueda motivar a otras personas. No es nada más llego, me paro, me presento, tienes que hacer esto y vámonos. Lo ideal es que fuera un líder integral, que tenga el conocimiento administrativo, el conocimiento tecnológico, pero también esa parte humanística, para poder sacar adelante el proyecto. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que es un líder, debemos considerar los estilos de liderazgo que consisten en la forma en la que se dirige al equipo. Muchas veces tiene que ver con la personalidad del jefe, el administrador, el dueño, etc. Entonces, dentro de los estilos de liderazgo podemos mencionar tres. El primero de ellos es autoridad, y se refiere a dar las instrucciones y exigir que se cumplan. Un ejemplo muy sencillo, un gerente, el gerente se encarga de dirigir las actividades de los trabajadores. El segundo tipo de liderazgo es el de la delegación. ¿A qué se refiere con esto? A que tú le concedes autoridad a los demás para que ellos puedan tomar las decisiones, obviamente asumiendo las responsabilidades que les corresponde. Para ejercer este modo de trabajo, es necesario capacitar al personal, quién es el que va a realizar las tareas, tienen que establecer los estándares para saber cómo actuar en diferentes situaciones y definir claramente las responsabilidades de cada persona. El tercer estilo es el de mando. Este estilo consiste en dos conceptos principales, son ordenar e instruir. Ordenar consiste en asignar las labores sin especificar la manera de ejecutarlas, siempre y cuando se cumpla con el objetivo. Por ejemplo, el dueño de un equipo de fútbol, el que tú quieras, Tigres, Rayados, Chivas Cruz Azul, América, etc. Llega el dueño del equipo y le pide a su director técnico obtener el campeonato en este torneo. No define la manera de lograr, simplemente quiere que se cumpla con ese objetivo. Ya el director técnico sabrá qué jugadores va a meter, qué estrategias va a utilizar, etc. Mientras que instruir se refiere a establecer los pasos a seguir en una actividad. Es muy sencillo, tal como lo hace un chef cuando le explica a sus asistentes el método para realizar determinado platillo, el pastel, el menú del restaurante, etc. Entonces, estos son algunos estilos que podemos mencionar. Sin embargo, existen más. Ustedes los pueden encontrar en la web. Por ejemplo, en el portal de la Cámara de Comercio de Georgia se enlistan ocho, de los cuales les voy a comentar rápidamente dos estilos. Por ejemplo, el democrático y burocrático. El líder democrático toma sus decisiones en función de la contribución que le da su equipo. Hace una reunión, platica con ellos, ellos dan ideas, aportes, y ya en base a eso toma sus decisiones. Este tipo de liderazgo se considera uno de los estilos más efectivos porque le permite a los empleados de nivel inferior ejercer autoridad para la toma de decisiones. El otro estilo es el burocrático, que es algo así de forma similar. Escucha los aportes que le realiza el equipo. Sin embargo, si la idea entra en conflicto con la política de la empresa, pues cabe la posibilidad de que sea rechazada. Esto tiende a suceder cuando son, por ejemplo, empresas pequeñas o empresas familiares que ya tienen muchos años trabajando bajo un mismo régimen. Entonces, sí te escuchan tus opciones. Sin embargo, si va en contra a lo mejor de los ideales, de las tradiciones, o de la forma de trabajar, pues cabe la posibilidad de que pueda ser rechazada. Entonces, como podemos ver, hay varios estilos de liderazgo que podemos ofrecer. Ya depende cada uno cuál es el líder en el que nos queremos convertir. Asumiendo, como les decía, la responsabilidad que esto conlleva y el trabajo para formar un buen equipo, para crear un buen ambiente de trabajo, etc. Por último, me gustaría mencionarles en el portal de Great Place to Work podemos encontrar un listado de los mejores lugares para trabajar en México 2022. Es un artículo que está muy interesante. Si tienen oportunidad, los invito a que lo vean. Ahí está clasificado por la cantidad de colaboradores en la compañía. Por mencionar algunas de las empresas, está DHL, BASC Mexicana, Sitio Puebla, La House, etc. Y uno de los comentarios que hace uno de los empleados de BASC, dice lo siguiente. Desde que entré como practicante en control de calidad, he tenido oportunidades de crecimiento y me han permitido tener un desarrollo profesional ante las nuevas necesidades y tendencias del mercado. Para nuestra compañía, es vital tener al mejor equipo y la mejor competencia para lograr la satisfacción del cliente. Agradezco el liderazgo de BASC Sitio Puebla por preocuparse por nosotros en todos los sentidos. Dicho esto, aquí podemos recalcar la importancia que tiene un buen liderazgo en una organización. Y cómo es que todos los factores influyen para poder lograr los objetivos dentro de la compañía. Ser un buen líder puede llevar al éxito a una empresa o a la QI. ¿Y tú? ¿Qué estilo de liderazgo te gustaría ejercer? Piénsalo, te lo dejo de tarea. Gracias por tu atención. Espero que les haya gustado este tema y recuerden que es bueno siempre estar informados. Hasta luego. Gracias por escuchar Conecta Más. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Congreso Virtual del Conocimiento. Espera nuestro próximo episodio con grandes temas. Hasta pronto.